Orientación vocacional a estudiantes de nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entrega de reconocimientos a los 100 mejores promedios de nivel medio superior por parte de la Máxima Casa de Estudios, evento organizado por la Federación de Estudiantes de la GUAN. La Máxima Casa de Estudios de Nayarit, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación Productiva, iniciaron la campaña permanente Universidad Consciente con el Medio Ambiente. Como parte de las actividades de las unidades académicas, el Programa Educativo de Químico-Farmacobiólogo inaugurará próximamente los laboratorios de farmacia, química e instrumental, proporcionando habilidades en la práctica. Conferencias en temas actuales y de reciente indagación en nuestro estado, así como eventos culturales, se celebran en el Día del Psicólogo. Sin parte la conferencia, técnicas de abordaje en niños que han sufrido algún tipo de crisis, por la que se tratarán problemas diversos como agresiones físicas, violencia, entre otros. La Secretaría de Docencia, a través del Programa de Interculturalidad, celebra la primera semana de diversidad sexual. En los trabajos realizados por el Sindicato del Personal Académico de la GUAN, tendiente a la mejora universitaria, realiza reunión de evaluación al interior del Sindicato Docente Universitario, por el que destaca la revisión del evento en el que se festejó a los maestros universitarios. Por otra parte, anuncia el próximo Congreso de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, por la que participarán los sindicatos universitarios Espaguán y Setuán, a celebrarse el próximo mes en la ciudad de Monterrey. Se proyecta diplomado en demografía, diagnóstico y configuración de computadoras, así como curso de configuración y mantenimiento de dispositivos móviles al interior de la Unidad Académica de Economía. Estas fueron las actividades en nuestro tiempo. Gracias.